De Acapulco para todo el mundo Y donde quiera está mi gente Que Dios bendiga mi tierra Y donde quiera que se encuentre Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar donde donde me siento De tanto que me duele que no esté Como tú quisieras Que tú me dijeras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estar mirando Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Yo que tengo muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude haber yo hecho más por ti Tu oscura soledad yo estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro mamá Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera Que tú vivieras Que tus oídos jamás se hubieran Ser dado nunca y estar mirando Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para ser Tarde o temprano estaré contigo 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 Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor